Lo que he visto, me he visto en la obligación, Eloy, es de denunciar, definitivamente yo lo tomo como una denuncia, todo mundo creo que sabe mi situación de salud, ¿por qué? Porque no nos dan paso a quienes en verdad tenemos un documento donde el Ministerio de Salud Pública nos refrenda a X casa de salud para hacernos la diálisis, pero lamentablemente no nos han dejado pasar, nos han humillado, Eloy, como usted no tiene idea. O sea, yo tengo el catéter aquí en mi pecho, he tenido que mostrarles, pero miles de las veces las personas en estado etílico se han apegado ante mi persona y me han querido arranchar para ver, o sea, entonces ahí es cuando mi esposo le ha reaccionado y obviamente hasta yo, claro que me he molestado, le he dicho, o sea, esperen, no hagan esto, porque imagínense hoy en el momento que me arranchen el catéter, me puedo morir desangrada, he sido agredida y yo creo que basta, basta, Eloy, por favor, ¿por qué pegarse con nosotros, Eloy? Pero otra cosa también es, Eloy, que ya pasamos y la gente es a los manotazos en el carro, y uno como, como chota, se necesita en verdad, o sea, tratamos de pasar lo más rápido posible y obviamos todo esto, pero sí, sí tenemos mucha, mucha pena por esta clase de gente. He visto que los comuneros les mandan a los que están borrachitos, perdón la expresión, para que empujen los carros, que empujen las llantas, que insulten, que agredan, que vean los papeles, o sea, no está bien eso. Yo creo que por qué les mandan a ellos y están los presidentes de las comunidades, están otras personas, y por qué les utilizan a ellos también para que hagan los destrozos, para que hagan los desmanes en ese momento. Yo estoy consciente de lo que estamos pasando con nuestro país, estoy muy consciente, pero ¿no será que a lo mejor un poquito más de coherencia? ¿Por qué no salimos a las calles y lo hacemos de mejor forma? ¿Habrá cómo? Yo creo que la agresión llama a la agresión. Les vamos a relatar ahora, ayer aproximadamente a las 3 de la tarde nos íbamos con mi esposo ya para tratarme la diálisis, hacerme la diálisis, todos los controles de aquí, desde lo que salíamos de Girón hasta Santa Marianita, El Verde, todo eso, hasta llegar en Tarqui, una belleza, todos nos dejaban pasar muy educadamente. Oh sorpresa, llegamos en Tarqui, salieron, ¿cuál delincuentes podría decir? Con cuchillos ya querían poncharnos las llantas del carro, señoras con palos, me agredieron física y verbalmente a mí y a mi esposo. Nos humillaron, como no tiene idea Eloy, una señora vino e intentó quitarme el catéter porque me decía que solamente es una gasa pegada. Lo único que pudo hacer mi esposo es él nuevamente subirse al carro, retirarse de ahí del lugar, y bueno, pues yo tuve que salir corriendo porque definitivamente la gente enardecida con todo esto, y sí me atrevo a decir, me parece que no había ningún dirigente, sino solamente era gente que estaba en estado etílico Eloy, que vociferaban, que lastimaban, gente indigente, y no, pues ellos fueron quienes nos lastimaron verbal y físicamente. ¿Policías, ejército, había en el lugar para defender al ciudadano común? No, hemos escuchado en los noticieros que decían que la policía está ahí para defender a la ciudadanía, pero no, lamentablemente en mi caso no había un solo policía.